¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos, P-Craft! Y esta vez estamos en un nuevo vídeo ¡Sí! Y el día de hoy nos encontramos en un vídeo de paso Minecraft, pero... Podemos craftear cualquier cosa Tendremos una mesa de crafteo totalmente gigante Donde podremos craftear cualquier cosa que nosotros queramos ¡Bua! El límite es nuestra imaginación Por lo que, amigos míos, podemos craftear cualquier cosa que imaginemos ¡Sí! Es un vídeo muy, muy epicardo Déjame un fuerte like Y bailaré para celebrarlo ¡Ahí está! Ahora sí, vamos a mi necla ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ha vuelto a pasar de nuevo! ¡He generado un mundo! ¡No tengo absolutamente nada! ¡Pero mirad lo que hay ahí! ¡Justo aparezco en esta aldea! ¡Miro para este lado y me encuentro un iglú de diamante! ¡Claro! Nada más lo he visto, he dicho Se lo tengo que enseñar a mis suscriptores Esto quiere decir que nos espera otra aventura Veamos a ver de qué se trata Abrimos la puerta ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Qué picardo! ¿Qué es esto, chicos? ¡Soy rico! Al parecer no me puedo llevar estos diamantes No me deja picarlos con la mano Vamos a leer qué pone ¡Has encontrado el templo de los crafteos imposibles! Podrás craftear cualquier cosa que quieras ¡Ela super mesa de crafteo! Si te llevas un solo diamante del templo Lo lamentarás Aquí dejo un ejemplo de crafteo Y una página web Venza el dragón Es tu misión A cambio te daré un superpoder en la vida real ¡Un superpoder en la vida real! Increíble Date prisa Hecho Es decir, esto de acá supuestamente es una mesa de crafteo Vale, hay un pequeño bug Ahí está Elite crafting table Amigos míos Tenemos una mesa de crafteo chetada Vamos a colocarla por acá La... ¿Qué es esto? Pedazo de mesa de crafteo Acabo de entrar en la página web y he visto todos los crafteos Y pone que hay infinitos Puedo hacer el que yo quiera Incluso objetos imaginarios Creo que lo que voy a hacer va a ser una multiherramienta Y la voy a hacer de hierro Para después ir a por el dragón Así que chicos, vamos a por hierro He además acabo de ver la armadura Fijaos los crafteos de la armadura ¡Qué locura es esa! Es muy complicado Pero bueno, al menos el hierro es abundante Y nos va a dar una pedazo de armadura totalmente descomunal Por cierto Me acabo de acordar que había un pico, ¿verdad? Y no lo he agarrado Ya tenemos la madrita suficiente Vamos a por el pico y a por una mina Y efectivamente, no eran imaginaciones mías chicos Había un pico por acá No tiene nada especial Ya podía haber tenido algo Y por cierto, los cofres... ¡Aaaaaaah! Pensé que iba a haber algo mejor Y solo hay patatas envenenadas Para las normales y antorchas Bueno, y el carbón que en verdad no viene nada mal Ya que hay que procesar mucho hierro Comidita Perfecto Mesita de crafteo normal Y procesamos todo el pan Hay que encontrar una cueva Por aquí parece que hay una Y no hay nada de hierro ¡Cuidado! ¿Dónde hay hierrito? ¡Pedazo de cueva, cuidado! ¡Bum! ¡Hierro! Únicamente necesito un poco para hacer esa multierramienta He estado haciendo cálculos y necesito nueve ¡Más hierro! Hay que agarrar todo el que sea posible Quiero esa super armadura ¡Vámonos! Ya he agarrado un montonazo de hierro Vamos a la superficie ¡Por fin llegamos! Mesita de crafteo Hornito Lo colocamos por acá Y procesamos todo Hacemos otro para ir más rápido Agarramos todo el hierro por acá Y vamos a empezar a craftear Necesito muchos palos He dicho muchos, muchos Más palos todavía Para realizar este crafteo Colocamos de este modo los palos Y amigos míos Creo que por aquí voy a poner dos bracitos Y posteriormente en este lado Vamos a hacer el pico En este lado Hacemos la azada En este la pala Y en este el hacha ¡Vamos ya! ¡Y me da la multierramienta! ¡Vamos! La agarramos por acá Amigos míos Y mirad que pedazo de multierramienta OP Tenemos todo Tenemos pico Tenemos absolutamente todo lo que queramos Increíble Es decir, esto picará a la vez Que también está la madera ¡Increíble! Mirad que chetada es esto compañeros Y también puedo quitar la tierra Increíble ¡Qué locura es esta chicos! ¡Qué locura! Me quedo muy loco Eso sí, nos hace falta mucho más hierro Mínimo dos stacks Así que vamos a la mina Mismamente por acá hay muchísimo hierro Realmente tampoco es muy difícil conseguir esa cantidad de hierro Ya que es muy pero que muy abundante en Minecraft afortunadamente Así que paciencia y vamos a encontrarlo Nos adentramos en la cueva Y por aquí tenemos más hierrito En verdad es muy fácil de encontrar ¡Quiero más! ¡Por aquí tenemos! ¡Y madre mía! Este carbón parece que esté puesto aquí a posta ¡Cuidado! ¡Pinche esqueleto pa' tu casa! ¡Buf! Casi me mata Recuperamos Más hierrito por acá ¡Cuidado! ¡Pinches creepers! ¡Oh! ¡Mirad cuánto hierro hay aquí! ¡Qué suerte tengo! Y por aquí hay más todavía Cuidado con los zombies ¡Pa' tu casa! ¡Pero seguimos picando! ¡Hierrito para mí! Más hierrito para mí ¡Por aquí tenemos más! ¡Y un zombie! Yo creo que con todo lo que he agarrado Ya es más que suficiente Terminamos esto y volvemos a la superficie ¡Vamos allá! ¡A ver cuánto tengo! ¡Casi dos stacks! ¡Qué locura! ¡Es que hay demasiado! ¡Esto es infinito! Nunca había encontrado tanto hierro en mi vida Volvemos de vuelta a nuestro iglú de diamante Ponemos a procesar todo el hierro Y obviamente voy a construir más hornos Flota de hornos ¡A trabajar! Vamos recolectando todo el hierro Y lo primero que me voy a hacer Va a ser el casco Así que amigos Veamos a ver si ya me da para hacérmelo Tiene que ser en esta mesa de crafteo Tiene que ser en esta mesa de crafteo Colocamos todo esto ¡Y vamos! Por aquí tenemos nuestro casco Casco chetado OP Veamos a ver qué es lo que hace Inmunidad al Wither Regeneración Resistencia al fuego Y básicamente que no nos podemos quemar ¿Cuánto protege? Bueno, poquitillo Pero nos da muchos efectos Me gusta Toda la armadura tiene que ser una locura Con todo esto vamos a hacernos la pechera Colocamos todo esto por acá chicos Esto es lo más costoso de todo Y... Tres Dos Uno Impresionante Por aquí tenemos la pecherita Que tiene los mismos efectos Mirad cuánto protege Madre mía Esto va a estar muy chetao Y tiene la estrella del Wither Agarramos todo el hierro que queda Y obviamente voy a hacerme los patucos Colocamos por aquí el hierro Por aquí otro hierro más Y... ¡Paca! Por aquí tenemos nuestros patucos Increíble compañero Protege una locura Ahora solo hace falta el pantalón Y el pantalón es muy sencillo Únicamente tendremos que hacer esto Y paca Madre mía Que chetado Que voy a ir Y fijaos Me da regeneración Increíble armadura chetada Es mejor que la de nederite Y además me da regeneración constante De verdad Menuda locura Ahora quiero ver el crafteo de la espada Mirad Que pedazo de crafteo Eh... Que locura chicos Necesitamos diamante Hierro creo que tenemos ya más que suficiente Voy a guardarlo en este cofre por si acaso Vamos a por diamante Y acabo de ver el del arco Mirad el crafteo del arco Tampoco es tan difícil Ese podemos chicos Podemos Hay que matar alguna con otra araña De hecho por aquí tenemos una ¡Vámonos! 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 Necesitamos 7 de hilo Otra arañita por acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya he matado unas cuantas Y ya lo tenemos chicos Eran 7 de hilo Ya podemos hacernos el super arco Pero mejor vamos a la mina directamente Picamos hacia abajo Más hierro ¡Pedazo de cueva que me he encontrado! Veamos a ver si estamos en zona de diamantes compañeros Y madre mía ¡Cuánta lava! ¡Mirad allá al fondo! ¡Hay diamante! Y aquí también ¡Madre mía! ¡Es nuestro día de suerte! ¡No me lo creo! Y justo encontramos diamante Veamos a ver si lo podemos picar con esto Efectivamente lo podemos picar con la multi herramienta Y nos llevamos 3 diamantitos Para conseguir la espada nos hace falta 13 diamantes Así que vamos a darle caña por allá ¡Hay mucho eh! Mucho cuidado chicos Picamos el diamante ¡Perfecto! Nos hacen falta 8 más Vamos a picar el idia recta a ver que sucede 2000 años más tarde Llevo muchísimo tiempo picando chicos Y no me encuentro nada Espero encontrarme diamante ya lo más rápido posible No me lo creo ¡No me lo creo! ¿Qué me estás contando? Y justo me encuentro 1 2 3 4 5 Hay 8 diamantes ¿Estos son 8 diamantes? ¿Verdad? Creo que tengo 13 Dime que tengo 13 Tengo 13 No puedo tener tanta suerte No puedo tener tanta suerte De verdad os lo digo ¿Cómo puedo haber tenido tanta suerte? Parece que voy volando A ver si me va a dejar volar esta armadura Ojalá No chicos voy andando Falsa alarma Proseguimos a subir amigos míos Tengo ganas de craftear la super espada A ver que sale Ya estamos por aquí de vuelta compañeros Y vamos a craftear la super espada Agarramos el hierro por acá Y vamos a craftear esa pedazo de espada Colocamos el palo por acá Y ahora amigos míos Tendremos que colocar los diamantes Justamente por este lado Tal que así Fijaos que bonito queda Y ahora tendremos que poner Todos los lingones de hierro 3 2 1 Y Paca Impresionante Fijaos que pedazo de espada ¿Cuánto daño quita? 28 de daño ¡Me muero! Y además pone que hay un 20% de probabilidad De que si muero se convierta en una espada de diamante normal Cuidado eso es malo No podemos morir chicos Hay que vencer al dragón A la primera Mirad que chetado voy ya Con la multi herramienta ¡Ey el arco! Tengo que craftearme el arco No me acordaba chicos Necesitamos muchos más palos Y ahora amigos míos Tendremos que colocar por aquí Los palos tal que así Y después con el hilo Lo colocamos de esta forma Y paca Y agarramos el pedazo de arco Vámonos Te digo que pone que tiene triple flecha Pero claro no tengo flechas para disparar Habrá que esperar a la noche Y cargarse muchos esqueletos Esperamos a que se haga de noche 2000 años más tarde Vamos a por los esqueletos ¡Primer esqueleto! Segundo Pa' tu casa Venga estos dos 2000 años más tarde Después de estar toda la noche matando esqueletos Tengo 38 flechas Así que amigos Llegó la hora de ir a por el dragón Y en algún lugar tendrá que estar escondido La zona para poder ir Eh... ¿Y esta trampilla? No la había visto Nogar ¿Cómo que Nogar? ¿Por qué pone Nogar? No entiendo nada Que hay para abajo Uy está el vacío eh Está el vacío ahí al fondo Nogar ¿Qué significa Nogar? Me he dado cuenta Significa dragón del revés Lezlo del revés Dragón Quiere decir que si me tiro por acá Me llevará el dragón Me la voy a jugar eh Yo creo que me la voy a jugar Ay Dios mío Venga chicos A la de 3 Si muero pues me morí Y ya está 3, 2, 1 Y vamos allá Paca Me lleva Me lleva Cargando mundo Y amigos míos Aquí estoy en el end Impresionante Me ha gustado mucho este viaje Yo sinceramente pensé que era una troleada Y que me iba a morir 100% Pero aquí estamos En el end Vámonos A por el dragón Primera Para abajo Lanza triple flecha Lo habéis visto Era verdad Impresionante Que pedazo de arco Triple flecha A tu casa Así es mucho mucho más fácil Paca Perfecto Ya no queda ninguna torre Hay que acabar con el dragón Ahí baja Paca 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 Mirad como le baja la vida Cuidado Que picardo Impresionante Toma flechazo Y otro flechazo Que te pasa dragonzuelo Esquivada Venga que no Chicos Creo que se ha cumplido La maldición De la espada Ya entendí Había una probabilidad De que la espada Se convirtiese En una espada normal Pero claro A cambio Mata al enemigo Contra el que estás luchando Y se ha quedado bugueada Aquí la barra del dragón Pero el dragón Ha muerto Mirad No está en ninguna parte Pero claro También se ha bugueado Esto Pero no 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 Acabo de leer En la página web Que si Que es de esta forma Estaba en inglés Y no lo había traducido Me daba pereza Vale Así que chicos Hemos vencido al dragón Que espada más chetada Ahora ya se ha convertido En una espada normal Se ha bugueado Y ha vuelto el dragón Chicos Madre mía Casi dejo de grabar Iba a grabar la despedida Y me ha dado un susto Madre mía Que episodio más locardo Chicos Me quedo totalmente loco Que le ha pasado a la espada Increíble No había leído las instrucciones Me quedo loco Así que compañeros Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Pinche Enderman Y dicho esto Dar un fuerte like Comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Hasta luego